La Convención de Expo Compositores 2017 se engalanó con figuras importantes en la escena musical, como el señor Armando Manzanero, Horacio Palencia, la original Van de Limón, Paola Preciado y la autora del éxito mundial Despacito, Erika Ender. El segundo de tu vida es el nuevo tema que promociona el mimoso, una letra de desamor que se desprende del CD 23 Aniversario. Famosos como Cristian Nodal, Banda El Recodo, Calibre 50, Banda Carnaval, Intocable, Remy Valenzuela, Enidma Norteño y la arrolladora Van de Limón, por mencionar algunos, serán parte de los premios de la Radio 2017 a realizarse el próximo 9 de noviembre en Los Ángeles, California.